Como todas, como todos los jueves, nos acompaña mi querido amigo el doctor Carlos Airevedian. Si yo tuviera la capacidad para titular, hubiera hecho algo en mi vida. Pero como no la tengo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gran titulador, el gran titulador. El título es La Mentira. Gran verdad. Una cosa. Bueno, ustedes saben que uno de los lugares donde más se miente es en los tribunales. Hay una concentración explosiva en tribunales de mentiras. Mienten los demandantes, mienten los demandados, mienten los peritos, mienten los testigos. ¿Cómo mienten los testigos? No, pero no es falso testigo. Mienten los jueces, mienten los abogados, mienten los fiscales. Mienten los periodistas. ¡No! Los abogados defensores también mienten. Sale una especie de gas. ¿Usted miente? Yo miento cuando es necesario. No, confesiones. Muy bien. Entiéndeme usted. Sí, sí, sí. Lo entiendo. Cuando es un instrumento de salvataje, miento. Claro, está bien. Hay un, hoy, una víctima de un hecho delictivo, hoy mismo, de manera se le va a resolver la situación. Que con la mentira salva su vida. Entonces, la mentira de él es la gran verdad. ¿De qué manera se instrumenta esto? Es así. Este es un muchacho de 28 años que está vinculado al mundo de las drogas. Lo secuestraron. Secuestro extorsivo. Le pidieron, para liberarlo, una suma exigua. Le acordó al nivel que se maneja. 20.000 pesos. Pero lo más importante, le pidieron droga. No sé si habrá entregado o no la habrá entregado. La plata la mandó a pagar. Pasó la policía, estuvo tres horas en esas condiciones. Pasó la policía por el lugar donde se encontraba ese Lucas Trejo allá, por la... Ruta 9. En la ruta 9. En la ruta 9, señor. Final. Que alguna vez también fue un establecimiento carcelario. Se encontró la policía con un automóvil con las puertas abiertas. Una cosa que le llamó la atención. Y de pronto apareció este muchacho que era el dueño de ese automóvil. Si hubiese sido por él, él no denunciaba nada. Ni que lo habían secuestrado, ni que le habían retenido 20.000 pesos. 20.000 pesos es una cosa que no tiene importancia en el contexto de este grave delito. Que, aclaro, para las dos personas que fueron detenidas, y que están siendo juzgadas como autores del delito, presuntos autores del delito de secuestro extorsivo, tiene como mínimo 10 años de prisión. Así que enfrentan consecuencias penales muy graves. Lo cierto es que indagaron los policías allí por esa sorpresiva situación en la que se encontraba el vehículo, y finalmente descubrieron que se trataba de un secuestro extorsivo. Se hace el juicio. Las personas son detenidas. Son identificadas, detenidas, llevadas a juicio. Y aquí viene verdaderamente lo más importante que es, diríamos, el símbolo de la mentira. Extraordinario. Si hubiese que utilizar un ejemplo de lo que dije yo, es la mentira entronizada, encarnada, en tribunales, cada uno de esos tipos serios, con traje, corbata, con portafolios que van, y uno cree que son unas personas irreprochables, están listos para disparar munición gruesa. ¿Cuál es la munición gruesa? Con su boca mentir. Y los testigos que vienen con cara de víctima, mienten. Todos. Mienten para ayudar al vecino, mienten para ayudar a un acusado, mienten para ayudarse ellos. Los testigos tergiversan, deforman, alteran, adulteran, y no tienen castigo. A pesar que se le hacen la advertencia que tienen que declarar con ajuste a la ley, y de lo contrario tienen una pena muy grave. Conclusión. Este testigo, la víctima de ese hecho, testigo, víctima, se sentó y dijo, yo no voy a decir nada de lo que ha ocurrido. Nada de lo que me ha sucedido. O sea, la víctima. No sé nada de los acusados, a los que ni miraron. No conozco nada. Y les agrego, está preso el testigo. No, no. Está preso, no por ese hecho. Está preso por otra cosa. Con posterioridad lo detuvieron y está sometido a un proceso. Entonces, los dos acusados y la víctima están presos en el mismo establecimiento carcelario. El tribunal con buen criterio decidió que a los dos acusados lo traiga un vehículo y a la víctima lo traiga otro vehículo para que no estén juntos. Entonces, él dijo estas palabras muy sabias. ¿Nacía de dónde? ¿Del temor o de la realidad? Dijo esto. No me piden la verdad. Yo no voy a decir nada respecto a los acusados. Nada respecto al hecho. Estaban los dos acusados ahí. Ni los miraban. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a la cárcel y ustedes vuelven a sus casas. Esa es la diferencia que hay entre yo y ustedes. Sin mirar a nadie. En toda la sala. Al que le correspondiera alguna alusión de lo que decía, se podía dar por aludido. Yo vuelvo a la cárcel. O sea, vuelvo al lugar donde puedo perder la vida. Donde corro riesgos. Y ustedes vuelven a sus casas con su familia, con sus hijos, etc. Entonces, yo estoy en una situación desigual. Yo estoy traduciendo. Estoy parada con otro lenguaje, pero contundente, preciso y categórico. Por eso, la gran mentira que era la de ocultar todo, es la gran verdad. Porque esa verdad es la que le permite sobrevivir. Un caso que debe ser estudiado por los filósofos. No por los sociólogos, ni los criminalistas, ni los abogados penalistas, ni los jueces, ni los fiscales. Por los filósofos. Un tipo que ha hecho un aporte desde la mentira a la verdad. A la verdad propia. La verdad es su salvataje. Ahora, ¿quién hizo la denuncia de su caso? No, la policía descubrió de qué se trataba. Hizo una investigación y actuó de oficio. Es decir, sin instar a este muchacho. Pero porque él no denunció nada. Se tiene 28 años de edad sin instar ninguna denuncia. Ocultó todo, pero llegó a descubrirse que había sido víctima de eso y las dos personas que habían intervenido eran los dos acusados que están ahí. Después vino un policía en el juicio y a los dos acusados los dejó en una situación muy difícil. El policía actuó desde otra perspectiva, con otros intereses y con otros derechos. O sea, que lo que dijo Einstein en la frase que leímos no es tan así. Yo alcancé a escuchar cuando estaba en la antesala a Einstein, pero no sé cuál es la frase. Que no existe la maldad. No existen las personas malas, sino las que permiten que existan la maldad. Y digo, yo pensé en la justicia, primero digo, porque es la justicia. Y con tanta mentira me puso nervioso. Él, en el margen de su sabiduría, era muy malo. Sí. Particularmente con su esposa, a la que no le permitía dirigirle la palabra. La mujer tenía que hablar solamente cuando era indispensable y él le tenía bien establecido en qué momento, cuánto tiempo y a qué hora. Y lo demás tenía que permanecer en silencio. O si no, rajarse. Bueno, la frase, digo... Ah, sí, pero de un perverso, sabio, al que la humanidad le rinde culto. No, pero digo, al margen de esto, digo, pero es como que... Si, pero compreste bien la personalidad del señor. Que la justicia... No, no, digo, le dijo Pepe, digo, la frase es, la justicia tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con eso. Doctor, y esa explicación, esa respuesta que dio la víctima, ¿se la tienen que respetar? ¿Se la respetaron? ¿O lo pueden instar a...? No se resolvió todavía. Van a tener que entender y aceptar el estado de necesidad que lo hace mentir. Claro. O, más que mentir, que es una forma de mentira, ocultar. Un caso inédito. Claro. Que, oye, de mí no esperen nada. Tomo la decisión. ¿Y cuál puede ser el desenlace de esta situación? No se sabe. Mañana se va a saber cuando el fiscal, la defensa y el tribunal decían la suerte de los dos acusados yendo en cuenta particularmente, más que lo que dijo este muchacho, que no dijo nada, lo que dijo el policía. Muy bien, Doc. Me va a invitar a su casa a enseñarme a titular. Al segundo día. Pero yo titulo, yo veo cuando lo titule así, me doy vuelta en un acto de inspiración. Una musa, una musa. Por eso. Ah, eso, la musa. Y ahí los doctores captan el título. A mí no me llegan nunca las musas. Espontánea, repentina. Es como una inspiración. Exactamente. Es como los grandes jugadores que saben a quién le van a dar la pelota antes de recibir. Muchas gracias, muy amable. Gracias.